El sector y congresos del estadio nos ha invocado para que hoy hemos inaugurado una exposición que el Ayuntamiento de Jalapa, la Dirección de Cultura y Arte, ha promovido a cargo de la justicia de la Universidad de 2020, aquí presente, a quien le agradecemos que nos acompañe para darle oportunidad a este evento. Desde luego, una exposición maravillosa en la que contamos con el apoyo profesional del maestro Econ Montes de Oca, quien se dio a la tarea con ese profesionalismo que todos sabemos que le caracteriza de hacer un trabajo extraordinario. Yo les puedo decir que entre las originales y este contagio, se ven mejoras el contagio que las originales. Entonces, vale la pena, de verdad. Enhorabuena, felicidades a todos. Yo creo que, como hemos dicho ya en las reuniones anteriores, es el inicio de actividades permanentes por el rescate de nuestros patrimonios, de nuestra cultura, pero lo más importante, de la identidad y el orgullo que tenemos de cerca a la gente. Felicidades a todos. Gracias. Gracias.